Lo que sí pude notar es que todas las personas que trataban el tema de introducción a la investigación sí tenían algunas cosas muy puntuales que se repetían en todas, pero también otras que no eran las mismas en todas las charlas. Así que, digamos que intenté unir todas las cosas que otras personas habían estructurado cuando hablan de introducción a la investigación y, bueno, en particular otras que yo considero que también deben saber, no solo para saber investigar, de redactar un artículo científico, sino que también consiste, la investigación consiste en una actitud de búsqueda y de crítica ante los fenómenos que se nos van presentando durante, bueno, durante la carrera, durante la vida. Es una manera de observar la naturaleza e interpretarla y ordenar toda la información que nos llega a través de nuestros sentidos. Pasa la siguiente, por favor. La primera pregunta que nos planteamos es, ¿qué es investigar? Comenzando con lo que dice la Real Academia Española, pues son actividades realizadas de modo sistemático con el propósito de aumentar conocimientos sobre determinada materia. También hay otros autores que señalan que es un proceso riguroso y también sistemático para hacer nuevos conocimientos con pretensión de verdad. O sea, pretensión en el sentido de que cuando hablamos epistemológicamente hablando del sentido de la verdad, llegar a ella es un tanto complicado. No digamos que realmente lo que queremos decir con verdad son realidades más generales que otras, en algunos aspectos. En caso de que sea algo que contradiga totalmente una realidad, estaríamos hablando pues de algo que es falso. Pero en sí es eso, es buscar de modo sistemático algo. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, también que cuando decimos investigar, se nos vienen una serie de, digamos, palabras y de maneras de agrupar todas estas informaciones que nos llegan. Y también va a depender mucho de la manera en la que las presentamos, que van desde pseudociencias, que digamos que son, o mejor dicho, son, este, pretenden pasar como verdades científicas, pero que no fueron sometidas a un proceso sistemático. Las opiniones que son percepciones que son percepciones propias de la realidad, hasta las hipótesis, las teorías, la ley, la ciencia. Dale a la siguiente, por favor. Pero en sí todo lo que importa, no, la anterior. En sí lo que importa cuando investigamos es esto de conseguir qué es la verdad. Nosotros podemos acceder a la verdad, bien sea mediante de la comprobación de hipótesis, se buscan teorías, se realizan medidas sistemáticas, incluso preguntándole, ¿no?, a otras personas acerca de algo que tú quieras saber, que te dé también su valoración con respecto a algo que, bueno, lo conocemos como chisme, que también es una manera de investigar. Siguiente, por favor. Ok, esta pirámide pretende ilustrar este conjunto de modelos que representan relaciones aparentemente estructurales entre lo que son datos, información, conocimiento y sabiduría. Vemos que en la base de la pirámide están los datos, que representan un atributo variable, bien sea cualitativo o cuantitativo, que describe un hecho empírico. Es solo el dato allí puesto. Cuando tú pones la información en un contexto, le estás dando la característica de información. Ya cuando esa información es expuesta de maneras diferentes, digamos en base de experiencia propia, es lo que se conoce como conocimiento. Por ejemplo, esta charla es resultado de mis conocimientos. Yo ordené la información y se las estoy transmitiendo a ustedes mediante información. Hago la aclaración aquí porque el conocimiento es algo intransferible, dado que las experiencias son individuales e irrepetibles de una persona a otra. Y bueno, ya por último, en la cima de la pirámide encontramos la sabiduría. Son los conjuntos de principios por el cual se rige algo. Es una manera en la que se puede enseñar o explicar qué está sucediendo y también por qué. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí vemos, está ilustrado de una manera bastante clara a qué se refiere cada uno de los puntos que se tocaron anteriormente. Vemos los datos que son círculos vacíos, son simplemente datos, digamos que si mencionáramos aquí, por ejemplo, lo que son las edades, colores favoritos, colores de piel, colores de ojos, sexo, procedencia por ciudad, etc. Cuando ponemos toda esa información, los datos en un contexto, adquiere la característica de información. Bueno, y aquí las vemos ilustradas que ya los círculos vemos por colores, entonces podemos agruparlos, digamos, de los mismos colores o también por tamaño. Ya cuando estableces una relación entre uno y otro, estamos hablando de conocimiento, el insight es poder ver la introspección, es la particularidad de darle una utilidad a eso que estamos aplicando y la sabiduría es explicar por qué lo estamos utilizando. Siguiente, por favor. Cabe señalar que el acto científico no es algo que te va a encasillar en un solo aspecto de la vida, que sea obtener de manera sistemática, sino que también te va a ayudar a relacionar puntos de manera diferente. Aquí como vemos ilustrada la creatividad, pero claro, es importante señalar que esos puntos no deben ser forzados a tener relación unos con otros, porque en esos casos estaríamos hablando de que han ilustrado acá una teoría conspirativa, algo que no tiene relación, sino es cuando alguien intenta, por todas las maneras, darle sentido o encontrar, digamos, algoritmos donde no los hay. Siguiente. Aquí esta es una pregunta que nos planteamos bastante cuando hablamos de investigación y digamos, sobre todo en el caso de Venezuela, pude ver que hay varias personas de otros países acá. Pero bueno, la mayoría somos de Venezuela y conocemos las dificultades que presentamos cuando queremos hacer estas actividades, no hay correcto acceso a los datos, a los sistemas de información. Entonces, como bien decía nuestro profesor Cedeño, es una ventaja y una desventaja el hecho de que no haya nada, no haya casa investigación después, porque como no hay casa investigación, son muchas las, el campo que se puede abarcar. Debemos preguntar, debemos preguntarnos primero, ¿qué es lo que impulsa la investigación en salud? No solo son los investigadores quienes nos enfrentamos a esta pregunta, sino también las instancias formativas y también las personas que, los entes que financian la investigación para obtener información que los va a ayudar, digamos, a generar más ganancias o generar mayor bienestar dentro de un lugar determinado. La investigación responde a la necesidad de conocimiento que tienen las personas, más el trabajo y las actitudes de los investigadores. En general, podemos asumir, ¿verdad?, que nos gusta más investigar de cosas que estén en nuestra línea de interés. Sin embargo, estos temas deben responder a una necesidad. Y, claro, debemos tener en cuenta si lo que queremos hacer se puede financiar. Algo bastante bonito de la investigación en ciencias de la salud es que no está limitado solo al campo biomédico. Hay otros campos de la ciencia que contribuyen al mejoramiento de los conocimientos que nosotros aplicamos a diario. Siguiente. Por ejemplo, bueno, claro, tenemos las ciencias biomédicas, que son las principales. Aquí encontramos cosas como la parte de biología, la parte clínica, desarrollo y valoración de productos biomédicos, bien sean pruebas de medicamento, etc. Pero también utilizamos otras ciencias como la de la población, la epidemiología, la demografía, las ciencias socioconductuales que nos dan un acercamiento no tanto a la parte de cuántas personas están padeciendo algo, sino cuáles son las actitudes que pudieron haber llevado a que estas personas terminaran por diversas circunstancias con algún tipo de enfermedad. También las ciencias de política de la salud, porque estos son los entes que rigen y que proporcionan las normas por las cuales nosotros ejercemos nuestra labor. Entonces, es necesario hacer también investigación en políticas sanitarias, sistemas de servicios de salud, sistemas económicos, etc. Existe un debate bastante interesante acerca de si deben hacerse investigaciones en el área básica versus la aplicada. Se ha hecho diferenciación entre lo que son experimentos científicos para, digamos, para aumentar nuestro arsenal, que vendrían siendo de conocimiento, y para lograr frutos que vendrían siendo los experimentos para obtener resultados. Digamos que, en este aspecto, hay que tener en cuenta que se necesita conocer para obtener resultados. Por lo tanto, hacer de estos dos tipos de investigaciones también es bastante productiva. Y también existe cierto debate, pero que es si realizar cuantitativa y cualitativa, siendo que no hay que ver a una como algo aislado de la otra, sino que, como mencionaba anteriormente, las personas no somos máquinas averiadas o sistemas biológicos averiados que necesitan cambios de pieza, una reparación. No nos desenvolvemos de manera mecánica en la naturaleza. Así que, se debe saber, tanto cuánto está sucediendo, como cuáles son las actitudes que te pudieron haber llevado a esa situación. Pasa a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de qué puede estimular la investigación en salud, podemos mencionar que, en primer lugar, la curiosidad del observador, del investigador. Sí hay una especie de interés, de diversión por buscar cosas en los investigadores. Bueno, muchos de los casos de cosas que han encontrado algunos investigadores, como por ejemplo, el estudio que, el medicamento Viagra que se encontró en un estudio de salud cardiovascular, es algo que se encontró de manera fortuita, esto para señalar que no en todas las oportunidades de una persona se encuentra en un estudio que está buscando, sino que son encontrados de manera fortuita por... Disculpen. Son encontrados de manera fortuita. Entonces, es realmente buscar y escarbar dentro de todo el arsenal de información que se encuentra disponible, no tanto para encontrar algo en específico, sino realmente es encontrar algo que responda a una necesidad. Debemos tener problemas que causen mayor mortalidad o mayor morbilidad. Pueden haber enfermedades o situaciones que sean mortales, pero no sean tan prevalentes. Así como también hay situaciones que son prevalentes en gran cantidad, no generalmente, pero sí en gran grado de discapacidad, por lo que también es importante atacar este tipo de problemas. Según las ganancias, si puedan desarrollar alguna nueva tecnología que nos ayude a tener una población más sana, o según las oportunidades que se presenten. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad por coronavirus, de no ser la pandemia, no se hubiese avanzado tanto en lo que se conoce actualmente de este virus y de esta enfermedad. Así que también responde a esto, a la necesidad de nuevas perspectivas. Investigar es importante porque, digamos que en un primer lugar, es el criterio de calidad de la institución a la cual nosotros representamos. Además que la investigación nos concede de un pensamiento crítico y nos ayuda a tomar decisiones basadas en hechos y no en nuestra experiencia personal. La investigación y la ciencia se encarga de juntar todas las experiencias individuales que existen en el momento y nos proporciona un mejor abanico de opciones que puede ser utilizado para perjudicar menos a una persona. Y además, no es un proceso aislado, sino que también se haya subordinado a las estructuras económicas, políticas y culturales. Pasa a la siguiente, por favor. Además, nos ayuda a aprender una actitud ética, un sentido de la vida por allá de lo personal, porque se utiliza el conocimiento en beneficio de otras personas. Aquí también cabe destacar que la investigación no es un hecho aislado en las universidades. No debe estar aislado de la docencia y tampoco de la práctica médica, sino que estos tres puntos mencionados se están complementando constantemente. Siguiente, por favor. Esto es para enseñar algunos rankings de universidades a nivel mundial. Ellos, mediante una serie de indicadores geométricos y una metodología en la cual ellos recolectan ciertos tipos de información, miden la calidad de las universidades. Y generalmente, muchos de los puntos tienen que ver con investigación, como vemos aquí en la lámina siguiente. Por ejemplo, cuánto se gasta en investigación, tanto de la universidad como del país, que financia la institución, las dotaciones de bienes, los miembros de la facultad que se encuentren, academias nacionales, sociedades nacionales, etc. Los reconocimientos que hayan obtenido los miembros de la facultad, en muchos de los casos son premios por realizar investigación. Los grados de doctor, para lo cual también se necesita hacer una investigación, una tesis doctora, etc. Bien. ¿De dónde viene todo esto? Realmente ha sido parte de toda una historia de la propia humanidad en su búsqueda de la verdad y de responder a la curiosidad y de las cosas que no conoce. Es realmente una necesidad que tenemos todas las personas para sentirnos más seguros y también que conocer nos ayude a responder mejor ante lo desconocido. Se puede mencionar Aristóteles, que desarrolló instrumentos para el razonamiento humano, como son el esencialismo, que menciona que si se conoce la esencia de un objeto, es posible deducir atributos necesarios suficientes que le son inherentes. O sea, es decir, el hecho de definir un objeto, algo que es propio de ese objeto. El silogismo, que son reglas de lógica que constan de dos premisas que deben ser verdaderas para llegar a una conclusión. Y las normas de causalidad entre la premisa y la conclusión, que debe existir una relación causal entre ellas. Cuando nos vamos acercando entre los siglos V al XVI, no había distinción entre ciencia y filosofía. No fue sino hasta el siglo XVII que esto sucedió. Aquí los filósofos ya no eran hombres de ciencia, como por ejemplo Descartes, Bacon, Kant, Locke y Hume, sino que solo estaban relacionados con la filosofía. Sin embargo, los científicos sí podían considerarse también filósofos, como vemos el caso de Galileo, de Newton, de Liveness, de Harvey y de Hooke. Galileo, por su parte, es mencionado por varios autores como quien inició la ciencia moderna. Galileo defendió la importancia de los análisis matemáticos y la experimentación en los estudios de los fenómenos. Hasta la actualidad vemos, dentro de un trabajo de investigación en la parte de métodos, que se utilizan pruebas matemáticas para comprobar lo que se está planteando. William Harvey fue quien dijo que el científico debe partir a partir de un problema. Es decir, tienes que empezar a resolver a partir de un problema y no de varios. Fraser Bacon se inspiró en Aristóteles, tuvo mucha influencia de Aristóteles, y él constituye la base del método científico newtoniano, del que todo racionamiento científico depende de generalizaciones o inducciones que parten de observaciones, y luego se avanza hasta llegar a las teorías. Y señalaba que la razón es la que induce relaciones abstractas de orden de conocimiento observacional. Y él es a quien se le atribuye el origen de la frase, el conocimiento es poder. Pues decía que conocer la naturaleza nos ayuda a estar preparados ante ella. El racionalismo sostenía que se podía llegar al conocimiento mediante el uso de la razón, y era la corriente que se ponía al empirismo, que decía que el conocimiento debe ser adquirido mediante la observación y las sensaciones, y que es el cerebro que mediante esa percepción procesa la información y la convierte en conceptos e ideas más elaboradas. Bueno, cabe destacar que actualmente se usan ambas en cierta medida. Si hay cierto nivel de razonamiento y también estamos constantemente interactuando con lo que nuestros sentidos captan y lo que podemos procesar en base a lo que sabemos. Isaac Newton fue quien popularizó hacer experimentos de las observaciones, y a partir de ellos obtener conclusiones mediante mecanismos inductivos. Y si no era posible demostrar esta conclusión, aún podía ser el argumento más fuerte y más compatible como explicación del fenómeno. Y bueno, todo esto, todos estos, los que quedan, tuvieron sus aportes, señalando que pues no podemos confiarnos de una cosa exclusivamente, porque si bien, digamos, en el caso de la observación, depende mucho de las ideas preconcebidas que tenga la persona. Entonces, si la persona tiene algún prejuicio, el resultado va a estar definitivamente sesgado. Pasa a la siguiente. Carl Popper se conoce, es a quien se le atribuye el origen del falsacionismo. Su crítica, su crítica, gracias a su crítica, se acepta que las hipótesis científicas no pueden verificarse por completo, mediante la observación, pero sí pueden ser confirmadas por esta. Una propuesta confirmable puede ser o no experimentable, mientras que todas las experimentables son confirmables. Es decir, si el experimento comprueba que es verdad, entonces es verdad. Si el experimento falla o no, se obtienen los resultados que se plantearon en las hipótesis, entonces significa que lo planteado no era verdadero. Siguiente, por favor. Bueno, Heisenberg fue también bastante influenciado. Heisenberg, ese no es lo que pasa. Ese es Heisenberg. En cuanto a la visión probabilística de comprobar científicamente, digamos que esto genera un cambio drástico en la manera de ver la naturaleza. Y presenta un conocimiento que está basado en las probabilidades con la imposibilidad verdadera de superar cierto nivel de error. Es decir, siempre existirá probabilísticamente cierto nivel de error. Aunque sea mínimo, existe porque es parte de la esencia de los materiales que componen la naturaleza. Intrínsecamente las partículas tienen este comportamiento y va a variar según el experimento, según de la medición, porque no todas las cosas en la naturaleza suceden siempre de la misma manera, sino que suceden mayormente de una manera. Los principios generales de la comunicación científica, ya dentro de lo que es la parte del hablar con un científico, tenemos primero la transparencia. Los documentos científicos deben ser considerados como un acto notarial que refleja fielmente cuál es el trabajo que se realizó. Deben ser reproductibles. Es decir, el trabajo que se realiza debe tener la suficiente rigurosidad para que permita que otras personas puedan hacer el mismo trabajo. La coherencia argumental, que los resultados deben estar basados en las hipótesis. La autocrítica. También el científico está en el deber de comunicar las dificultades encontradas, cuáles fueron las limitaciones que tienen nuestros resultados y la dirección de los mismos, bien sea en favor o en contra de nuestras hipótesis y el objeto de estudio, porque esto puede servir a otra persona a que no siga el mismo camino para que no incurra en ese error, sino que lo intente de otra manera. El valor de los resultados debe expresarse que la aportación supone que nuestros resultados y conclusiones van a mejorar el conocimiento del estado del arte. Un trabajo es publicable cuando, por sus conclusiones, por sus resultados, por su método de análisis, añaden conocimiento o aportan una solución a lo que ya hay. Y el lenguaje, bueno, se estima que el 44% de los artículos que se envían a revistas científicas nunca serán publicados. Y en muchas ocasiones se relacionan con lo que es el estilo de la redacción. El lenguaje científico debe ser claro, preciso y conciso. Más adelante vamos a estar viendo algunas de las características que definen lo que es el lenguaje científico. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos para comenzar a investigar? Bueno, primero tener curiosidad, educarnos en investigación. Vamos a aplicar esto como especie de lista de chequeo, digamos que ya tenemos las primeras dos actividades investigadoras se realizan en las universidades y en las sociedades científicas. Clima propicio para la investigación. Siempre que haya problemas vamos a tener cosas para investigar. Fondos para la investigación. Allí estamos un poco deficientes en muchos lugares. Y las últimas dos son uno de los puntos más importantes, que es difundir los resultados de la actividad investigadora y la utilización de esos hallazgos. Dale, por favor, a la siguiente. Fíjense. Muchos de nosotros hacemos, digamos, trabajos de pregrado y muchos de estos trabajos son calificados como de mención publicación. Y muchos de estos trabajos quedan allí, en papel. Menciono el trabajo de investigación porque es como la única experiencia que tienen la mayoría de los universitarios de investigación, a menos acá en Venezuela. Entonces, cabe señalar, se debe resaltar, que si no publicas lo que encuentras, es igual a quien no existiera. Entonces, tan importante investigar como publicarlos, hacerlos llegar a las revistas que traten estos temas de interés para que otras personas lo conozcan. Siguiente. Y bueno, ya aparte de no tanto los conocimientos que tengas de investigación, sino, digamos, de las herramientas que tú vas a emplear para obtener toda esta información, necesitan realizar búsquedas de bibliografía médica, bien sea en revistas de acceso abierto, la Interred Salud, que es una iniciativa de acceso a la investigación, la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Región Mediterráneo Oriental, POPMED, que es de las más destacadas en nuestro campo de investigación, más conocida también, y el Index Médicos de la Región Mediterráneo Oriental. Hay muchas bibliotecas, hay muchas bases de datos, y muchas revistas en las cuales pueden obtener información de manera gratuita y actualizada. se debe seleccionar un tema, que el tema debe ser factible, puede ser hecho, que sea interesante, tanto para los investigadores como para quienes lo vayan a leer, porque otro asunto que vale la pena destacar es que no es tanto publicar, sino también que cita en tu trabajo. Debe ser novedoso, es decir, no debe haberse hecho antes, o al menos no en tu región. debe ser ético, es decir, que no vulnere la integridad de las personas a las que se le aplica el estudio, que los autores de verdad hayan realizado aportes destacables dentro del trabajo, que se cite lo que se deba citar, etcétera, etcétera. Esos son ya módulos específicos de ética en investigación, que es muy recomendable realizarlo antes de comenzar a investigar y que sea relevante. Es decir, que pueda ser aplicado dentro del lugar en donde se va desenvolviendo. Siguiente, por favor. Y bueno, las etapas del proceso de investigación, la primera la señalamos atrás, que es la búsqueda de la bibliografía. Se plantean las hipótesis y los objetivos antes de comenzar a aplicar la metodología o de buscar una metodología que sea aplicable. debemos plantearnos con un objetivo general y varios objetivos específicos, los que sean necesarios, cuáles son los pasos y cuáles son los logros que queremos obtener. Una vez aplicado el método de resolución a esta hipótesis y a estos objetivos planteados, se aplica el método, se obtiene el resultado y se concluye y se discute en esto. La discusión consiste en comparar tus resultados con los resultados de otras personas y ofrecerles una especie de contexto o dar alguna especie de conclusión al respecto. Siguiente, por favor. Y bueno, chicos, mantener la calma y hacer la investigación. No es fácil, pero tampoco es difícil. Podemos, este es el momento ideal para empezar porque estamos en una etapa de formación y aquí, digamos, que podemos darnos el mucho lujo de meter un poco más la pata y también tenemos a otras personas que nos pueden guiar mejor ya para que cuando lleguemos a nuestra práctica profesional tengamos ese cierto nivel de justicia y no utilizar ese tiempo en el cual probablemente nos encontremos con casos interesantes en vez de usarlos para aprender, ya estemos aprendidos. Entonces, se puedan recolectar mejores datos, se pueda obtener mejor información. Siguiente, siguiente, por favor. Entonces, bien, supongamos que ya tenemos nuestro artículo listo. ¿En dónde lo publico? En alguna revista que debemos, esto también es un tema para otra charla, pero en general, vigilar que no sea una revista depredadora y hay que prestar mucha atención al proceso de revisión por pares. Aquí se mencionan algunos que son necesariamente sometidos al proceso de revisión por pares como artículos originales, comunicaciones breves, reportes de casos, temas de revisión, bien sean revisiones sistemáticas, revisión de la literatura, etc. Y los que son solo por revisión del comité editorial, es decir, no se requiere un árbitro externo para que dé la aprobación de la publicación del artículo, están los artículos editoriales y los expertos al editor. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un esquema general de qué es lo que pasa cuando enviamos el artículo. El autor lo envía a la revista, lo revisa un editor, el editor decide si se aprueba o no. En caso de que sea aprobado, es enviado a un editor que trabaja dentro de la revista, le hace la función necesaria y cuando el trabajo ya está listo, lo envía a árbitros, especialistas, bien sea en el tema o en la metodología, que no, idealmente no deberían conocer la identidad del autor para evitar sesgos y deciden si son publicados o no, o realizan sus sugerencias. Puede ser que te digan es publicable con estas modificaciones o no publicable. Siguiente. Entonces, muy importante, es una herramienta usada en la valoración crítica de los manuscritos enviados a revistas por parte de expertos. Estos no forman parte del personal de la revista y nos ayuda a medir la calidad y la factibilidad y la rigurosidad científica del manuscrito que está llegando allí. no es un proceso rápido, puede durar meses, depende también de la revista. Eso es otro criterio para saber si una revista es depredadora. Los procesos de revisión por pares son extremadamente cortos, de pocas semanas a pocos meses. Y bueno, lo importante también es que hace la valoración crítica, es independiente y no prejuiciada del trabajo académico, incluyendo el proceso científico. Va a ser la siguiente. Existen varias modalidades de revisores que están simple, ciego, abierto y doble ciego. Lo ideal es doble ciego, no se conoce quién es el revisor ni quién es el autor. Es importante señalar que no cualquiera puede ser revisor. El revisor debe conocer el tema, además debe ser una persona imparcial, innovadora, académica y responsable. Ella debe de tener investigaciones realizadas en el tema para el cual está sirviendo de árbitro. Siguiente. La estructura genérica de un artículo científico está es lo que se conoce como formato INRED, es lo que vemos en el cuadro rojo Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Conclusión y Discusión. Generalmente, bueno, no, tiene más partes como el título, los autores, las filiaciones, el resumen y las referencias bibliográficas, pero en sí es la parte en la que solemos enfocarnos en un principio. Lo que es Introducción, bueno, refleja el estado actual del conocimiento. Se escribe en tiempo presente y se habla de lo que se sabe actualmente o de que sí se sabe por qué es importante que se realice esta investigación. el tipo de lógica que aplica en la introducción es la deductiva, lo que mencionábamos con Aristóteles, él va de lo general a lo particular, de lo particular que es el último en donde se plantea el objetivo general del estudio, materiales y métodos, tú dices cómo se estudió lo que se está estudiando y se realiza en tiempo pasado porque cuando estás presentando el trabajo fue algo que ya se hizo. los resultados también en tiempo pasado reflejan los hallazgos que se encontraron y la conclusión y la discusión que está redactado según la lógica inductiva, es decir, de lo particular a lo general, describe qué fue lo que aportó nuestro estudio al conocimiento y se escribe en tiempo presente. Pasa a la siguiente. La introducción y la conclusión también se conoce esta manera era de argumentar como doble embudo. Vemos acá la introducción que se habla de lo conocido, se menciona lo desconocido y se hace la pregunta y acá vemos el escudo invertido en donde la discusión se señala el resultado más relevante y después se van haciendo generalizaciones a partir de allí. Siguiente. Bueno, lo que ya mencionábamos antes, recuerden que la redacción científica debe ser precisa, clara y breve. Eso también es un ejercicio para cómo nos desenvolvemos en la vida. Digamos que no es solo la práctica en el papel sino a diario, ser precisos que las palabras que decimos expresen lo que realmente queremos decir. Que lo que queremos decir además sea claro, que no necesitemos utilizar muchos diccionarios o leer varias veces para poder comprender qué es lo que está diciendo, que las relaciones sean sencillas y estén bien estructuradas y que el lenguaje sea breve porque hay que considerar que los artículos tienen una limitante de cantidad de palabras, cantidad de páginas, cantidad de páginas que deben ser respetadas porque si no no pasan por el proceso editorial, si no cumplen las normas de la revista. Entonces, al ser el espacio producido debemos utilizar solo el información pertinente al contenido. Siguiente. Y bueno, casi finalizando, diferencias entre el lenguaje científico y literario. El estilo científico debe informar, es racional, no se refiere a una persona en específico, es objetivo, es conciso y claro y representa realidades vividas. A diferencia del estilo que su fin es entretener, es emocional, habla de personas, se refiere a personas y habla también de los sentimientos de esas personas, es decir, su mundo interno, la subjetividad, es original en su estilo y crea una realidad no vivida. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando estén redactando se enfoquen nada más en lo que es la información, no en las personas de las que se está hablando, ni en cómo se sentían, ni en su mundo interno, etcétera. Lo que importa es la información. Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos porque también es importante decir que no todo lo que está publicado es de confianza. Además de formar una investigación en redacción y en investigación, también debemos hacer la lectura crítica. Este fue un artículo que de alguna manera se coló en una revista que de hecho fue retirado que habla de cómo la tecnología 5G induce el coronavirus en células de la piel. Ya fue retirado pero realmente causó revuelo dentro de la comunidad porque ya cuando se ahondan en el tema en sí tiene muchísimas fallas que es bastante lamentable que haya pasado por un proceso editorial y haya sido aprobado. Dale a la siguiente por favor. Así como también hay, bueno, científicos que agradezco su sentido del humor que envían artículos de este tipo a revistas depredadoras para demostrar que son depredadoras. Aquí están hablando de cómo un Pokémon provocó la epidemia de coronavirus. retiro. Entonces, ya empezando por el título y bueno, después de cómo leemos a los autores y pasa a la siguiente. Y también cuando realizamos la bibliografía muy importante porque esto es el banco de conocimientos de donde se obtuvo toda la información que necesitaba ser sustentada en algún tipo. Vemos que son cosas que no son reales pero que también fueron publicadas en revistas depredadoras. De hecho, comenta el autor de este artículo que también la respuesta del autor, del jefe editorial de la revista en donde hizo esta publicación le incentivó a enviar más artículos de este tipo. Entonces, chicos, no es sólo educarse en redacción, en investigación, sino también en lectura crítica y ser muy cuidadosos de la información que hay y no necesariamente con que algo esté, digamos, en Wikipedia no sea aceptable, claro, depende del contexto, así como también no todo lo que está publicado en una revista sea algo en lo que debemos confiar ciegamente. Y bueno, chicos, ya voy a leer sus preguntas, he visto que llegaron varias. Ok. Bueno, fondos en investigación generalmente los obtenemos nosotros mismos en las sociedades mediante el desarrollo de otras actividades, bien sea charlas, bien sea incluso recolección de donativos y esas cosas, porque digamos que las instituciones que se encargan de financiar eso no suelen tener para, ni siquiera para mantener su propio funcionamiento interno, así que realmente aquí estamos bastante complicados. Sin embargo, buscamos alternativas de investigación que sean un poco más económicas, por ejemplo, los estudios observacionales son muy buenas opciones de estudio para, de manera económica, porque se pudiera bien aplicar una encuesta o revisar los archivos digamos del hospital, etcétera, etcétera, y también estás haciendo un aporte. un estudio, un buen estudio observacional puede ser base para revisiones sistemáticas más elaboradas más adelante. ¿Cómo puedo identificar que mi tema sea novedoso? Si necesitarías un asesor, los asesores generalmente como manejan algún área temática, claro, tú buscas un asesor que se relacione con más o menos el eje temático que tú quieras investigar. No vas a ir a un psiquiatra a preguntarle temas de gastro, por ejemplo. Ellos también manejan ciertas líneas y te pueden decir qué hay y qué no en su área en específico. Si tú quieres identificar que tu tema es novedoso, simplemente debes buscar en las bases de datos disponibles qué existe. Tú ves qué hay y a partir de lo que hay puedes encontrarte que, bueno, lo que yo me preguntaba ya lo respondí, pero también puede ser que me dé cuenta que existe otra cosa que se me había pasado que puedo plantear como pregunta de investigación. Y, bueno, una revista depredadora son aquellas que reciben, digamos, un poco así más coloquialmente, reciben artículos, vamos a volver un poco más atrás. Muchas instituciones exigen a sus empleados, a sus investigadores, a sus profesores, que deben tener cierta cantidad de publicaciones. Es lo que se conoce como público perece. Entonces, ¿qué sucede? Muchos investigadores en la desesperación de no tener en dónde aplicar, y claro, teniendo en riesgo su empleo, teniendo esta oportunidad de, digamos, de chanchullo allí, hay ciertas personas que reciben estos trabajos, digamos, a cambio de cierto beneficio monetario, para publicarlo, para que su publicación sea, para que su artículo sea publicado. Son revistas que los aceptan muy rápidamente, con poca o ninguna revisión por pares, entonces, el trabajo no necesariamente tiene que estar bueno, son artículos sin sentido, también nombran a falsos académicos dentro de sus comités editoriales, siempre tienen, hay otros indicadores bibliométricos que son falsos, por ejemplo, los índices de indexación y todas esas cosas que cuando se buscan en páginas como por ejemplo Simago, resulta que no son como ellos dicen, presumen estar indizados en algunas redes sociales académicas cuando no lo están, aparentan ser revistas serias, pero no lo son, aceptan a cualquier artículo y al no someterse a esa rigurosidad no está pasando, no tiene la seriedad necesaria para ser considerado ciencia. Este, sí, puedes investigar pero qué sucede de manera autónoma, pero qué sucede, lo más recomendable es tener a alguien que te asesore porque digamos que tienes solo la formación básica de tu universidad, muchas, pero hay muchas cosas que no te enseñan allí y que ya otro profesional que haya publicado conoce. Puedes hacerlo con el riesgo de que la revista donde tú la mandes te rechace el artículo, así como también te haga tantas correcciones que haya cierto punto en el que el artículo también esté bien. Sí se puede pero es un poco más complicado, por eso se recomienda que haya alguien que los asesore. Anteriormente y es algo que el proceso de revisión por pares apaciguó un poco digamoslo así, de que si no había un penal alguien que ya había publicado alguien con cierto renombre que figurara como autor no te publicaban. Esto es algo que el proceso de revisión por pares eliminó porque claro como las personas no están viendo quien es el investigador tampoco pueden buscar cuántos artículos tienen y por lo tanto se concentran más objetivamente en la información y cómo está planteada y no en la persona que lo está planteando me dicen chicos si respondí sus preguntas si quedaron con alguna otra duda bueno chicos como se estaba diciendo si tienen alguna duda pueden escribirla o encender su micrófono bueno creo que todo quedó claro nuevamente muchas gracias por haber participado y asistido a la actividad se les recuerda a los participantes que se inscribieron que para poder optar por el certificado de participación deben de completar la asistencia y haber aprobado el test con una calificación de tres preguntas buenas sobre cinco en breve será enviado por el grupo de whatsapp el link de la misma y bueno muchachos muchas gracias por todo gracias paola por haber colaborado en la actividad de nada nos estamos viendo hasta luego chicos gracias a ustedes por asistir un saludo un saludo un saludo